Bueno, como les decía, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del embajador Jorge Descayar. Es Descayar, ¿verdad? Yo lo digo bien, ¿no? Yo lo digo bien. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, Jorge Descayar ingresó en la carrera diplomática en el año 1971. Ha ocupado… No hace falta insistir, pero esto es como los buenos vinos, que con el tiempo ganan. Ha ocupado, entre otros cargos, el de consejero de la Embajada de España en Uruguay, director general de Política Exterior para África y Medio Oriente del Ministerio de Asuntos Exteriores, director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, embajador en Misión Especial para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y embajador de España ante el Reino de Marruecos, ante la Santa Sede, ante la Soberana y Militar Orden de Malta y ante los Estados Unidos de América. Articulista y escritor, ha publicado los libros Valió la Pena, Una vida entre diplomáticos y espías, El anticuario de Teherán, Historias diplomáticas, No, no te equivoques, Trump no es liberal, del que es coautor, o, este mismo año, Abrazar el mundo, un texto sobre geopolítica. Estamos, por tanto, ante una de las voces más autorizadas de España y de la Unión Europea para ofrecernos las claves del contexto geopolítico en el que las empresas, los Estados y las regiones debemos desarrollar nuestra acción exterior y tomar decisiones. Es un honor tenerte hoy aquí, amigo Jorge, y, por tanto, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Enric. Bueno, yo creo que para gente como todos ustedes que están aquí, preocupados con la cuenta de resultados y con la marcha de sus empresas, ¿verdad?, en un momento de confusión, como es el actual, un momento complicado, es bueno, como decía la consejera, lo ha dicho, pero lo ha dicho el alcalde, también lo ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios, es levantar de vez en cuando la mirada y ver lo que ocurre alrededor, ¿no?, porque el mundo no es que esté interconectado hoy en día, es que es interdependiente y cualquier cosa que pasa en cualquier sitio acaba de una forma u otra afectándonos, ¿no? Y a mí me gustaría ser optimista, pero me temo que no voy a poderlo ser mucho, porque el ambiente no está como para tirar cohetes, ¿no?, en este momento. Putin decía el otro día que vivimos una década peligrosa, bueno, él sabe lo que dice, supongo, y tiene razones para ello, porque contribuye a que la década sea ciertamente peligrosa, pero lo mismo, con otras palabras, dijo Biden hace diez días o así, cuando dijo el riesgo nuclear es serio, no hay que minimizarlo, sabemos que han estado discutiendo altos mandos rusos sobre la conveniencia o no conveniencia de utilizar ese tipo de armas, y la situación que atraviesa el mundo hoy en día en cuanto a peligro es similar, decía Biden, a la que aconteció en el año 62, cuando la crisis de los misiles en Cuba que resolvieron Khrushchev y Kennedy, ¿no? Sólo que aquella crisis, desde mi punto de vista, fue una crisis puntual, motivada por un hecho concreto, y esta crisis actual es estructural, luego volveré sobre ello, porque lo que está haciendo Rusia en Ucrania es consecuencia del agotamiento de un sistema político, ¿no? Luego volveré sobre esta idea. La idea de que es una década peligrosa la lanzó el primero, la década que estamos viviendo, Kevin Rudd. Kevin Rudd fue primer ministro de Australia, es un hombre que habla mandarín, que se educó en China, que habla chino, que trabajó en chino, conoce muy bien China, y dice, es una década peligrosa porque a lo largo de esta década tendrá que romper aguas el problema entre Estados Unidos y China, de una forma o de otra, o tendrán que ir a un conflicto, o tendrán que entenderse, o tendrán que ir a una combinación, ¿verdad?, de ver cómo manejan la situación, y esto tienen que hacerlo en los próximos años, ¿no? Y Macron, el presidente francés, cogiendo esta idea, dice, claro, es que es peligrosa también porque vivimos un momento donde se han roto tres cosas que nos parecen básicas, ¿no? El equilibrio estratégico como consecuencia de la pugna entre Estados Unidos y China, el equilibrio normativo, porque las normas que nos rigen están siendo discutidas y no están siendo aplicadas, hay gente que no las acepta, el caso más evidente es el de Rusia, al que luego volveré, y hay una ruptura tecnológica como consecuencia de la gran pugna que hay en este momento en el mundo, en torno, sobre todo, a inteligencia artificial. Hay un libro de Kai Fugli, que es el gran experto chino en estos temas, que es apasionante, es un libro de más fácil lectura, se llama Artificial Intelligence Superpowers, y él dice que la inteligencia artificial va a añadir al mundo 15 billones de dólares en el año 30. De esos 15 billones, más de la mitad, es decir, siete veces y pico el PIB de España, esa cantidad se va a quedar más de la mitad en China, ¿no? Porque China va a ser el gran líder, porque China sabe que perdió la gran, o que entró en una decadencia en el año 1830, 1800, cuando las guerras del opio, una decadencia que duró 100 años y de la que la salvó Mao, que dice que es recuperar la dignidad nacional, porque perdió la batalla de la tecnología, perdió, no se incorporó en la revolución industrial. Y China no va a permitir que eso vuelva a suceder, lo tiene muy claro, y está invirtiendo en inteligencia artificial 300.000 millones de dólares al año para evitar que eso suceda, porque Brookings dice que el que domine la inteligencia artificial en el año 30 dominará en el mundo en el año 2100, y lo tiene muy claro, ¿no? Desde, pero claro, yo si hubiera que definir un poco la situación actual, me quedaría con una palabra que ha dicho la consejera hace un momento, ella hablaba de incertidumbre. Y ahí me parece que es lo que mejor define el momento que vivimos ahora, porque esa incertidumbre provoca desasosiego, ese desasosiego provoca angustia. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que en este momento, en nuestras vidas, están pasando demasiadas cosas y están pasando demasiado deprisa. Bueno, tan deprisa que, de hecho, los gobiernos no tienen tiempo para legislar y ya, de hecho, la situación ha cambiado. Porque, por vez, primera, en nuestras vidas, en la historia de la humanidad, están ocurriendo cuatro revoluciones simultáneas que lo están haciendo que, o dicen en inglés, wobbling, hacen que las cosas se tambaleen alrededor nuestro, ¿no? La primera es la revolución tecnológica, es decir, la revolución del átomo. Es decir, no solo las bombas atómicas, sino sobre todo la robotización, ¿no? McKinsey piensa que en el año 30 el 20% de los puestos de trabajo en Europa y el 30% de los puestos de trabajo en Estados Unidos se verán afectados por la robotización. Y Kai Fuli dice que la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser acelerar este proceso. Claro, la robotización provoca angustia, siempre lo ha hecho. Cuando los primeros telares llegaron en Inglaterra, en 1820, al principio de la revolución industrial, se produjo la revolución de los luditas. O sea, la gente llegaba con martillos a golpear aquellos telares porque pensaba que les iban a dejar sin empleo, ¿no? Y muchos, de hecho, acabaron en la horca. Lord Byron les fue de los pocos que en aquel momento los protegía. Los que no acabaron en la horca los mandaban a Australia, que era más o menos un tipo de condena no muy diferente, ¿no? Pero cuando llegaron los tractores a Estados Unidos, y estoy hablando del año 1903, hubo grandes manifestaciones contra los tractores. Más de la mitad de la población norteamericana vivía entonces en el campo y pensaban que los tractores los iban a dejar sin trabajo. Bueno, 100 años después o ciento y pico años después, en el campo hubo un 4% de la población, el desempleo está en torno, no llega al 3% o 4%. Es decir, la robotización puede crear desempleo, pero también crea empleo, lo que pasa es que lo crea a lo mejor en otros lugares, lo crea con otras exigencias de capacitación, lo puede crear con un décadas temporal, lo puede crear con otros salarios. Incertidumbre, desasosiego. La segunda revolución que estamos viviendo en nuestras vidas es la digital. Esta es la más brutal de todas, ¿no? La revolución del bit. El cohete que llevó Armstrong a la Luna en el año 69 tenía un ordenador con 12.000 transistores, que era como este escenario, más o menos, debía ser una cosa así. Hoy en día, 12.000 transistores. Yo llevo 3 millones aquí dentro. Tom Friedman, porque la capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses, según la ley de Moore. Entonces, Tom Friedman, que es un premio Pulitzer, yo lo conocí cuando estaba en Nueva York, en Washington. Tom dice, ha escrito un libro que se llama Thank you for being late, donde él dice que si se hubieran aplicado a la industria del automóvil, los progresos que se han producido en el mundo de la industria digital, el Volkswagen Beetle, el escarabajo, el de toda la vida, ese diría a 380.000 kilómetros por hora, gastaría un galón por cada 100.000 kilómetros y costaría exactamente tres céntavos. Ese es el tipo de progreso que se ha dado en el mundo digital. Naturalmente, esto tiene implicaciones de todo tipo, porque también aparecen cosas negativas, como todo el mundo de los bulos, de las fake news, de las estafas en el mundo digital. Cuando ya estaba en el CNI, se detectaron 200 ataques cibernéticos. Durante mi época se creó el Centro Cibernético Nacional, el centro criptológico, perdón, del que estoy particularmente orgulloso, porque es tremendamente eficaz. Fue el que paró el virus WannaCry, que puso de rodillas al servicio de salud británico, y lo paró el nuestro. Estaban los franceses, británicos, alemanes, todos como locos intentando. Pero detectó 200 atentados contra estructuras, digamos, sensibles en España. El año pasado, en el año 19, que es el último dato que tengo, de 200 en el año 9 se ha pasado a 38.000. Hoy en día, el delito más frecuente es el que se hace por vía digital. La tercera revolución es la más reciente, es la revolución del gen. El año 15 se inventaron, se descubrieron lo que se llama un CRISPR, que es un acrónimo, para unas tijeras que lo que hacen es cortar el ADN y pegarlo. Con lo cual, pues se pueden evitar malformaciones, defectos, se pueden evitar enfermedades genéticas, pero llevado al extremo, se puede decidir el sexo de un hijo, se puede decidir el color de su pelo, se puede decidir su estatura, se puede decidir... Es decir, esto tiene implicaciones extraordinarias para la ciencia y para la salud, pero también implicaciones de tipo ético, que hay que resolver. Y la cuarta es la revolución demográfica. El mundo... Llevamos 80.000 años, el ser humano, o el ser humano, ¿cómo le llaman a esto? Los primeros primates que salieron de África, en la versión actual, el Homo Sapiens. 80.000 años, poblando el mundo, extendiéndose por el mundo. Solo en la época de Cristo, había 200 millones de habitantes en todo el mundo. Es decir, el doble que en Alemania. En todo el mundo. Para llegar a mil millones, hubo que llegar al año a las campañas napoleónicas, más o menos, a 1800. Y desde entonces empezamos a correr. En el año, al final de la Guerra Mundial, ya hay 2.500 millones. Y hoy, ayer, decían, la prensa traía que ya somos 8.000. Es decir, la población se ha multiplicado por 3 desde el año 45 hasta ahora. El que tenga 42 años aquí ha visto a la población del mundo duplicar. Yo tengo la edad suficiente como para haber podido estar en Ancorvato, en Machu Picchu, solo, prácticamente. Hoy en día, hay mareadas de turistas por todos lados, con máquinas de fotos, haciendo... Es imposible. Todo está lleno. Yo soy mallorquín, vengo de Palma, acabo de llegar ayer. Hemos pasado un verano horrible, los indígenas, porque es que no teníamos sitio, no teníamos sitio en un restaurante, en una playa, ¿verdad?, para poder estar de la cantidad de gente que hay por todos lados. Bueno, estas cuatro revoluciones, juntas, producen un efecto brutal sobre... y nos crean ansiedad. A mí me hacía pensar Emile Zola, el de Jacques Huss, el de la Féa de Réfus, Emile Zola decía, ¿será el cerebro humano capaz de aguantar la terrible velocidad del ferrocarril de nuestra época? La terrible velocidad del ferrocarril de su época era 40 km por hora. Y el hombre se preocupaba qué tipo de efecto va a tener sobre nosotros. Hemos vivido toda la vida navegando a vela o encima de un tronco y de repente el año 1903 empieza los hermanos Wright son capaces de volar unos metros por encima de la Tierra, 300 metros. Y 40 años más tarde, el 43, se inventa el primer avión de arrección. Y 20 años más tarde, en el 69, se llega a la Luna. Hay una aceleración del tempo histórico que es una cosa, hay una frase muy bonita de un historiador británico que dice que el polvo que levanta el caballo del galope de los caballos de la historia no nos deja ver con claridad lo que estamos pasando. Y es que hay mucho polvo alrededor. Hay muchísimo. Se dice, se cuenta, probablemente es una historia apócrifa, que el inventor del ajedrez se presentó en la corte mogul de la India y le presentó, pues no sé, a Babura, a Soka, uno de aquellos reyes, le presentó su invento. Y el rey se quedó tan fascinado y tan entusiasmado con lo que le enseñaba aquel hombre que dijo pide a usted lo que quiera. Y entonces el hombre aquel le dijo pues mire, majestad, póngame un grano de arroz en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro, ocho y el rey dijo pues este tío, este tío tonto, podía pedirme lo que quisiera y me pide. Bueno, cuando llegó a la casilla final se dio cuenta de lo que le había pedido aquel hombre era un cubo de arroz de un kilómetro y medio de lado. Entonces, en vez de pedir un préstamo al Fondo Monetario que lo caería Argentina en este momento, lo que hizo fue cortar por lo sano, cortar la cabeza del inventor y solucionar y solucionar el problema. Pero nosotros estamos ahora en este momento, si cogemos la casilla del tablero de la GDC, estamos pasados la mitad. Cada cambio que hacemos, no es que sea un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo. Lo que está cambiando es todo alrededor. Entonces, esto nos produce incertidumbre, nos produce inquietud. Esto yo lo que creo que en buena medida contribuye también a explicar nacionalismos, populismos, el que dice vamos a tirar la casa abajo y haremos otra o el que dice yo voy a hacer un muro muy grande porque seré capaz de gestionar mejor lo que estos mantas no son capaces de hacer bien. Incertidumbre. Yo creo que es la palabra clave. Si lo trasladamos esto al mundo de la política exterior, yo creo que hay tres vectores que son los que mejor explican la situación actual. El primero es el regreso de Estados Unidos. Estados Unidos que ha pasado un paréntesis con Donald Trump que ayer anunció, por cierto, que va a volver a ser candidato. Bueno, va a ser candidato, va a tener que pelearse con otros dentro de su propio partido para conseguir la nominación republicana que no la tiene tan clara después de los resultados de las elecciones de midterm. Pero, después de la época de Donald Trump que decía we have to be unpredictable y lo consiguió porque consiguió desconcertar por igual a amigos y a enemigos y puso patas arriba la política americana y entró en una especie de proyecto de aislacionismo saliendo de tratados internacionales, de organismos, diciendo que la OTAN no servía, apoyando el Brexit, en fin. Después de esos años muy malos para la imagen de Estados Unidos y para la relación con Europa, debo decir, Estados Unidos con Biden vuelve. Estados Unidos es partidario de un multilateralismo que ría dedicarse a China, que es lo que le preocupa de verdad. El otro día la estrategia de seguridad nacional norteamericana decía we have to, como dice, we have to outcompete China, es la palabra que utiliza. Somos capaces de sobrepasar, competir mejor que los chinos en el mundo que viene. Pero, efectivamente, no puedo hacerlo porque primero se vio enredado por el tema de Afganistán que lo resolvieron bastante mal y ahora está enredado por la situación en Europa como consecuencia de la invasión de Ucrania. Pero Estados Unidos es partidario de un mundo multilateral entendiendo por tal un mundo con reglas claras e iguales para todos. Luego, la gran potencia a veces hace cosas que no debería hacer pero, en fin, en principio es el mundo que propugna. El segundo vector es un poco la crisis de Europa. Europa, claro, Europa está perdiendo población y está perdiendo peso económico en el mundo. Europa tenía el 25% de la población mundial en 1900. 25%. Hoy somos el 6% de la población mundial. Europa tiene todavía el 20% de participación en el PIB mundial pero dentro de 20 años representaremos el 10%. Hay una frase de Enrico Leta que dice Europa está compuesta por países pequeños y otros que todavía no saben que lo son. Y es verdad. No habrá ninguna economía europea entre las 10 mayores del mundo en el año 50. Entonces, todo eso nos fuerza a intentar tener que unirnos. Estamos aprisionados entre precios de energía. No tenemos energía más barata en Rusia o en Estados Unidos o en Oriente Medio. Mano de obra más barata en África o en Asia. Entonces, nos encontramos con que tenemos una estructura política muy imaginativa distinta de todas que es la Unión Europea. una arquitectura de tipo constitucional muy original pero que no se hizo con un roadmap no se hizo con un diseño preconcebido claro. Si Monet y Schumann levantaran la cabeza dirían pero ¿a dónde hemos llegado? Pero esto jamás pudimos pensar que podíamos llegar a hacer esto. Pero claro, como no había ese plan de ruta esa hoja de ruta entonces se ha hecho una unión a medida que se podían hacer las cosas se ha hecho una unión monetaria sin hacer una unión bancaria una unión fiscal y entonces no tenemos una política energética común no tenemos una política exterior común no tenemos una política de seguridad común no tenemos una política de migraciones común no tenemos una política de asilo común no tenemos nos falta todo eso y el problema que enfrenta Europa en este momento yo le llamo a eso el síndrome de Venecia Venecia era un emporio ¿por qué era un emporio? Esa ciudad maravillosa que habéis visto todos y que tiene esos palacios que revelan la enorme riqueza que había ahí en el siglo XIV en el siglo XIII en el siglo XV ¿por qué? porque traía las especias desde las islas del Pacífico a lomos de camello por la India luego pasaban a Arabia luego pasaban a Egipto y en Egipto llegaban a Alejandría embarcaban y en Alejandría las llevaban a Venecia y Venecia las distribuía por Europa y los venecianos se forraban hicieron también un sistema político muy original y vivieron estupendamente hasta que Bartolomeu Díaz un portugués se le ocurrió en 1482 dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza y poco tiempo después llegaron a la India y cuando llegaron a la India las especias en vez de llegar a lomos de camello por medio mundo llegaban en barco dando la vuelta a África llegaban a Lisboa en la corte de Don Joaquinto en Portugal el esplendor máximo cuando hacen los jerónimos y hacen la torre de Belén y hacen esa arquitectura maravillosa les sobraba dinero ¿por qué? porque ellos llegaban más baratas las especias en mayor cantidad más deprisa y era Portugal la que las distribuía y al mismo tiempo resulta que llega a Colón América y al llegar a Colón América empieza a llegar la plata del Potosí llega a Sevilla y entonces el centro de gravedad del mundo deja de estar en el Mediterráneo y pasa al Atlántico y a Europa no está pasando eso en este momento el centro de gravedad del mundo se está yendo del Atlántico Norte como ha estado durante tantos años y se está yendo al Asia Pacífico y entonces nos podemos quedar si no somos capaces de proyectarnos con una sola voz en defensa de nuestros intereses políticos económicos comerciales e incluso con una fuerza militar para respaldarlos nos podemos acabar quedando como le pasó a Venecia proyectados como una especie de península de la gran masa continental euroasiática hacia un océano donde han dejado de pasar cosas y entonces con el 6% de la población mundial y con menos 15-10% del PIB mundial será muy difícil que podamos mantener el 50% del gasto social mundial que tenemos ahora tenemos las mejores carreteras la mejor sanidad la mejor somos la envidia del mundo mundial pero hay que pagarlo y entonces como vamos a pagar eso si no somos y para eso tenemos que unirnos yo lo veo clarísimo y se han dado pasos importantes durante el COVID durante la guerra de Ucrania en utilización de fondos europeos de respaldo de financiación conjunta de enviar armas con presupuestos comunitarios de acoger a cuantos refugiados haga falta de poner de acuerdo a 27 países en 7 paquetes de sanciones que son simétricos en su objeto pero son asimétricos en la forma en que nos afectan a todos nosotros entonces mantener esa unidad es muy importante y es a lo que van a jugar los rusos a lo largo de este invierno a romper esa unidad y a romper la cooperación que tenemos la coordinación que tenemos con Estados Unidos y luego el tercer vector es decir el primero dicho Estados Unidos ha regresado después de la época de Donald Trump Europa se busca a sí misma progresa pero no lo suficiente tiene que ponerse las pilas y en tercer lugar está la aparición de nuevos actores nuevos actores que lo que están diciendo es oiga yo quiero un papel importante en el gran teatro calderoniano del mundo pero un papel que no es el de el de comparsa no no yo quiero papel importante principal yo quiero estar sentado o ser la primadona o ser el galán y entonces bueno esos países son China y Rusia sobre todo pero no solo ellos está Brasil está la India y estos países dicen oiga quieren dos cosas esencialmente un reparto diferente de la tarta de poder en el mundo y quieren luego que el mundo funcione con otras normas y las dos cosas son muy importantes porque producen tremendos desequilibrios en el equilibrio geopolítico tal como hemos conocido hasta ahora quieren otro reparto de la tarta del poder porque dicen claro el mundo funciona con organizaciones y con valores que se crearon después de la segunda guerra mundial en aquellas conferencias que recordarán de Bretton Woods de San Francisco de Potsdam de Teherán de todas aquellas pero claro ¿por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU hoy en día con derecho de veto y como miembro permanente y dice está porque ganó la segunda guerra mundial y sí pero mire usted está la India la India también tiene armas nucleares y además tiene 1400 millones de personas o por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario Internacional o por qué China tiene los mismos derechos de voto en el Banco Mundial que tiene Italia entonces tienen razones tienen razones hay que reestructurar eso porque aquello se hizo en un mundo en que las Naciones Unidas eran 53 países y hoy en día son 193 algunos de ellos la India era una colonia Nigeria era una colonia grandes países y luego el segundo el segundo dicen que haremos otras reglas de funcionamiento porque el mundo funciona con unas reglas que se han inventado ustedes que son los de la civilización occidental ustedes que han tenido una filosofía griega que han tenido un derecho romano que han tenido una ilustración que pone al ser humano en el centro de la creación que han tenido un renacimiento que han tenido una ilustración que pone la duda en el centro del debate racional que con Descartes dividían entre entre el ser humano la divinidad y el mundo natural no hemos tenido todo esto nosotros los asiáticos dicen por qué el individuo está por encima del colectivo por qué no es lo que dice Confucio que es nuestro maestro nosotros creemos en que hay que respetar a la autoridad creemos en la meritocracia creemos que el grupo está por delante por encima del individuo y si va uno al mundo musulmán yo he tenido una discusión fuerte me acuerdo una vez con el rector de la universidad de Al-Azhar en el Cairo donde me decía igualdad de género pero que me dice usted no es que no esté de acuerdo es que me parece ofensivo es que está en contra de lo que dice el Corán por qué me habla usted de que la religión debe circunscribirse al ámbito privado la religión debe permear cada aspecto de la vida pública diaria del creyente y del no creyente también hoy en día no se podría aprobar por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y no se podría aprobar porque no estaríamos de acuerdo entonces el mundo el mundo se divide entonces entre una serie de gente que dice conservemos el estatus quo y otros que dicen no, no, no hay que modificarlo para adaptarlo al reparto de poder actual real que hay en el mundo y luego los valores no tienen que ser los suyos porque usted me está metiendo en el ojo todo el día con cuestiones de Derechos Humanos que yo no comparto y no estoy de acuerdo en que usted me esté riñendo todo el día por cuestiones porque me distinta usted proyectar sobre mí lo que son sus valores y sus concepciones culturales bueno este es el mundo son los tres vectores Estados Unidos regresa Europa anda ahí buscándose y con el riesgo de desaparecer y otros países emergentes que llegan con mucha fuerza exigiendo que las cosas cambien y que cambien deprisa todo esto en un contexto pues de crisis globales y de crisis locales en las crisis globales esencialmente pues podemos hablar del clima que probablemente es la más grave y la más seria y la más importante que hay y ahí nos jugamos la supervivencia pero la proliferación nuclear el terrorismo y el ciberterrorismo el hambre la inseguridad alimentaria las desigualdades crecientes es decir hay una serie el COVID las problemas hay una serie de problemas que son globales que lo único que demuestran es que el mundo se ha globalizado y sin embargo la respuesta se sigue dando a nivel estatal los países cuando la gente se ha visto amenazada por el COVID no ha ido a la OMS a la Organización Mundial de Salud se ha ido al gobierno de cada país a decir tome usted medidas haga usted algo protéjame el Estado sale reforzado pero el Estado no es capaz de dar una respuesta a unos problemas que no se paran en las fronteras tenemos un sistema igual que el sistema político predica igualdad y el sistema económico promueve desigualdades tenemos un mundo donde los problemas globales que enfrentan a la humanidad se encuentran con respuestas locales que son insuficientes para hacerles frente y esto es un problema grave dentro de las crisis locales a mí me gustaría hablar esencialmente de dos hoy que es la de Ucrania que es la más inmediata y luego tenemos otra que no son las únicas y otra que es la de Taiwán que puede ser mucho más grave que la de Ucrania que pasa en Ucrania porque decía yo que es una crisis estructural el momento peligroso que vivimos ahora decía Biden igual que los misiles 62 no ahora es distinto aquella había una voluntad de encontrar una solución entre Kennedy y Khrushchev ahora lo que sucede es que ¿por qué invade Rusia Ucrania? bueno porque siente que la estructura arquitectura de seguridad europea heredada de la segunda guerra mundial y de la post guerra fría no le vale no le sirve no está de acuerdo con ella no está de acuerdo con ella porque él piensa que la desaparición de la Unión Soviética es lo más grave que le ha ocurrido al mundo desde mucho tiempo desde luego lo más grave del siglo XX y entonces piensa claro Rusia pierde entonces un montón de territorio un montón de súbditos y entonces lo que quiere es crearse un glacis de seguridad él piensa hombre la anexión de Crimea me costó en términos de sanciones el 1% en mi PIB lo que hice antes en Ossetia lo que hice antes en Trasnitia no me costó nada pues a lo mejor no me cuesta mucho esto y pongo fin a un problema que es doble por una parte me creo un glacis de seguridad frente a la expansión de la OTAN podemos hablar también de eso y por otra un terreno neutral ahí en medio y por otra parte evito los signos de inquietud que estoy percibiendo en los países sobre los que todavía tengo influencia las revueltas de Kazajstán y de Bielorrusia sobre todo en Kazajstán intervino en tropas rusas para calmarlas y en Rusia todo esto el año pasado entonces bueno decide hacer una operación que está obviamente mal pensada yo he tenido ocasión de conocer a la gente del FSB del GRU de los servicios de inteligencia soviéticos y les garantizo que son muy buenos bueno los soviéticos ahora son rusos son buenos yo no me creo que le fueran a decir a Putin mire usted cuando lleguen sus soldados ahí le recibirá la gente con flores en la calle yo creo que tuvieron que decirle mire usted no sin embargo él se lanza una operación con muy pocos soldados con la pretensión inicial de acabar con el régimen nazi dice él de Zelensky y fracasa pues tiene que retroceder mal bueno y estáis viendo estamos aprendiendo geografía ucraniana todos los días leyendo leyendo periódicos veis lo que está pasando en este momento es una guerra que se puede enfocar desde muchos puntos de vista desde el punto de vista militar humanitario político en fin estratégico económico por supuesto pero lo que está pasando en este momento es pues que están retrocediendo unos que están pero ahora llega el invierno y el invierno va a ser muy duro allí en Ucrania ayer hablaba yo con uno todavía ayer que está por allí me decía en mi habitación hay 5 grados es decir vivo dentro de casa con 5 grados de temperatura porque no tengo bueno porque no hay electricidad no hay va a ser muy duro en Rusia va a jugar durante este invierno a dos cosas uno a quebrar la voluntad de resistencia a los ucranianos por esta vía de quitarles agua caliente electricidad en fin de todo y a nosotros por el impacto de las sanciones que son no voy a contar aquí a gente que lo está viviendo día a día en su cuenta de resultados entonces pero claro el problema es que no sabemos muy bien ni lo que quieren unos ni lo que quieren otros en este momento por una parte Rusia todavía hace unos días decía que Ucrania no existía lo dijo Putin la semana pasada somos el mismo pueblo Ucrania no existe es decir quiere usted acabar apoderándose de todo está usted pensando en eso otra vez Ucrania por otra parte dice no yo estoy dispuesto a hablar con Rusia sí se retiran de todos los territorios me pagan indemnizaciones por las barbaridades que han hecho me prometen que no van a volver a hacerlo claro esto Lavrov ayer decía en Indonesia esto es un non starter con ahí no con estas entonces claro ahí tenemos un problema yo creo que el gran debate que se nos viene encima es si todas las guerras van a terminar en un terminan siempre en una negociación porque esta guerra no tiene no es posible ninguno de los dos va a vencerla militarmente sobre todo mientras Ucrania siga recibiendo apoyos porque no negocian y porque no negocian ya y nos evitamos más muertos y más problemas porque claro ahí es un dilema moral el otro día salía ya el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos diciendo no van a conseguir más que lo que han hecho ya han llegado al Nieper no van a pasar al otro lado más vale que aprovechen en este momento de cierta superioridad y ofrezcan un ramo de olivo al otro lado inmediatamente la Casa Blanca salió diciendo uy no nosotros aquí no estamos los ucranianos tienen que decidir y es verdad tienen que decidir ellos aceptarían ustedes ahora que de repente pues si si tuviéramos un problema similar y de repente pues Marruecos se queda con Andalucía que hubiera un pacto entre Madrid y Marruecos dejando Andalucía pues probablemente Madrid no aceptaría nunca eso y entonces es lo que le pasa a Kiev pero claro presionarle es un dilema moral porque le vas a dar un triunfo a un señor que es un agresor y que es un señor que ha cometido delitos que se ha metido en una guerra de expansión del siglo XIX en el siglo XXI se podía prever que esto iba a pasar mucha gente pensaba que no e incluso ahora dice y la bomba nuclear en vez de poner los reos de punta que simplemente se hable de la posibilidad se hable con la facilidad con la que los medios de comunicación están hablando de la posibilidad de un ataque nuclear que si son bombas tácticas que si son de otro tipo que si son pequeñas que si son grandes mire usted es una barbaridad no no entonces el futuro inmediato yo creo que vamos desgraciadamente salvo que hubiera una negociación vamos a una guerra larga y eso me lo hace pensar dos cosas la primera es unas declaraciones del ministro de defensa del secretario de defensa de Estados Unidos Austin que dijo en Polonia no hace mucho que el objetivo que tenemos los americanos en esta guerra es apoyar al bravo pueblo de Ucrania pero también debilitar a Rusia bueno si quiere usted debilitar a Rusia va a necesitar tiempo para hacerlo porque las sanciones a corto plazo al menos no las están haciendo mucho daño la inflación en Rusia va a estar en 12% este año la caída del PIB en un 4% está aguantando está aguantando bien porque está vendiendo el petróleo y el gas a precios más bajos pero lo está colocando en la India lo está colocando en a corto plazo a largo plazo carece de las infraestructuras necesarias para volcar hacia Asia Pacífico donde va a tener lugar el 85% del crecimiento en la demanda de energía en los próximos años toda la cantidad que no va a poder colocar en Europa porque en Europa colocaba el 77% de su gas y el 53% de su petróleo y eso no va a haber forma de desviarlo hacia otro sitio de momento las sanciones están haciendo daño en que hombre que se ha retirado mucha inversión directa 15.000 millones en los primeros meses en que se ha cerrado el comercio en buena medida la fortaleza del rublo deriva también de eso de que no hay demanda de dólares para pagar importaciones y entonces pero están capeando bastante bien van a tener problemas muy serios ya en la fabricación de bueno con todo lo que son los chips y los microconductores y todo eso porque tampoco se les venden y ya está teniendo problemas la industria automóvil la industria automóvil ha bajado un 90% la producción en los últimos tres meses o cuatro y la industria aeronáutica también pero en fin de momento están aguantando y como decía Shoigu que es el ministro de defensa ruso los rusos tenemos una capacidad de sacrificio que no tienen ustedes y ahí probablemente tiene razón es decir nosotros somos sociedades donde vivimos mejor y menos preparadas ¿verdad? para sufrir los rigores porque Putin ha hecho una cosa inteligente dentro de la barbaridad que ha hecho que ha sido una vez que ha entrado en Ucrania ha declarado que la parte de Ucrania que ocupaba forma parte del territorio de la madre Rusia al hacer eso ha convertido una guerra exterior de conquista una guerra de expansión territorial una guerra decimonónica como digo yo colonialista la ha convertido en una guerra de defensa del territorio nacional lo que Putin dice que está haciendo ahora en Ucrania es defender el territorio ruso y eso es muy grave porque de acuerdo con la doctrina nuclear rusa las bombas atómicas en Rusia se pueden utilizar solo en dos casos cuando los propios arsenales son atacados o cuando la integridad territorial de la patria está en peligro entonces desde un punto de vista teórico podría decir justificar la utilización en la defensa del territorio nacional bueno yo creo que es una guerra que tiene ganadores y perdedores los que más pierden son los ucranianos que reciben por todos lados es evidente pero Rusia ha perdido ya Rusia yo no digo que a lo mejor no pueda a lo mejor darle la vuelta a la guerra porque tiene respaldo pero desde luego lo que no va a ganar es la paz si no quería que Ucrania entrara en la yo creo que se va a pasar castigado y cara a la pared una buena temporada y sobre todo mientras siga Putin pero si no quería tener a Ucrania en la OTAN pues ahora tiene una frontera directa de 1300 kilómetros de con Finlandia directa con la OTAN si lo que pretendía era separar Estados Unidos y Europa ha conseguido reforzar la relación transatlántica ha conseguido que Alemania duplique su presupuesto militar ha conseguido reforzar la OTAN que países neutrales como Finlandia y Suecia si levanta el veto Erdogan entren en la OTAN ha hecho un pan como unas tortas le ha salido mal y le ha salido mal porque lo que ha hecho no está bien pero yo creo que desgraciadamente podemos tener podemos tener y fíjese que que ha violado dos tratados muy importantes al hacer lo que ha hecho el primero es el acuerdo final de Helsinki del 75 donde se establece que es básico en Europa la arquitectura de seguridad europea que establece la inviolabilidad de las fronteras y el segundo es el acuerdo de Budapest donde en el año 94 Ucrania le entrega todos sus arsenales nucleares a Rusia a cambio de que a cambio de que Rusia le garantice la integridad territorial y la seguridad de sus fronteras esos dos acuerdos los ha violado que garantías o que que seguridad puede darte alguien que incumple las cosas firmadas claro yo comprendo que los 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 ucranianos también pues tengan muchas dudas ¿no? de meterse en una negociación con esta gente así que yo me temo que desgraciadamente esto puede durar y eso tendrá efecto sobre nosotros sobre la inflación sobre los precios de la energía y sobre todas estas cosas ¿no? me gustaría ser más optimista pero no no logro serlo y el segundo crisis local de la que me gustaría hablar es la de la de Taiwán porque yo creo que esa puede ser puede ser más grave a largo plazo o a medio plazo Taiwán es una isla yo creo que la geografía es muy importante en geopolítica geopolítica es muy importante y Taiwán es una isla para que nos saquemos una idea que tiene el tamaño de Cataluña es decir es pequeñita es montañosa como Noruega tiene 23 millones de habitantes encima está separada del continente por 200 millas un estrecho y es muy importante por dos cosas sobre todo la primera es que la vía de comunicación el estrecho de Formosa es importantísima la cantidad todo el tráfico de China prácticamente pasa por ahí y porque tiene la gran producción de lo que hoy en día vale oro los semiconductores y los chips y entonces la última medida que ha adoptado Estados Unidos contra China ha sido precisamente controlar o restringir la exportación de chips y de a China entonces vamos a ver el estatus de Taiwán se basa en un acuerdo del año 72 entre Estados Unidos y China que lo hicieron Kissinger y Chuen Lai cuando Chuen Lai eran primer ministro de China en época de Mao y de Nixon y entonces ese acuerdo dice yo Estados Unidos acepto que soy una China y que Taiwán forma parte de China y a cambio usted se compromete a no modificar unilateralmente el estatuto de Taiwán sin contar con la libre voluntad de los taiwaneses y eso funcionó muchos años y funcionó muchos años hasta que ha llegado Xi a China Xi quiere entrar a formar parte de la Trinidad del santuario comunista chino Mao fue el que acabó con el siglo de humillación que empieza con las guerras del opio Deng es el hombre que ha hecho la gran transformación económica de China y él quiere devolver a China al papel central que en su opinión merece en el mundo y que los Estados Unidos están tratando de impedir y para eso quiere pasar a la historia ya lo ha pasado poniendo su pensamiento entre otras cosas siendo un líder prácticamente vitalicio quiere hacerlo reunificando a la madre patria y metiendo a Taiwán en China reincorporando a China Taiwán es donde se refugiaron los partidores de Chiang Kai-shek en la gran guerra del año 49 entre los comunistas y los nacionalistas Gana Mao y Chiang Kai-shek y los suyos se refugian en Taiwán entonces para eso quiere reunificar la isla el problema es que claro ahí choca con Estados Unidos Estados Unidos Biden que es un hombre que se va a veces de la boca ha dicho en cuatro ocasiones que si a preguntas de periodistas si Taiwán es atacado usted lo defenderá militarmente y ha dicho sí inmediatamente ha salido el departamento de Estado diciendo bueno lo que quería decir usted ha dicho sí punto lo ha dicho cuatro veces entonces por otra parte China lo que está haciendo es rearmarse muy deprisa yo creo que China no tiene interés en una confrontación con Estados Unidos ahora lo que quiere es tiempo tiempo para desarrollarse la gran legitimidad y la gran popularidad en China del Partido Comunista Chino que son 90 millones de camaradas que controlan a 1.400 millones de personas y que están en todas las fábricas en todas las empresas en todos los ministerios en todos los sitios su gran fuerza de legitimidad es que han sacado 600 millones de personas de la pobreza en unos cuantos años con crecimientos muy fuertes ¿qué pasa? que el crecimiento está bajando ahora la situación en el mundo no permite alegrías y China este año crece al 2,8 bueno con 2,8 la cosa no va entonces tiene que buscar reforzar el nacionalismo y eso es lo peligroso lo que tiene que hacer es la película más popular en China este año es una que se llama la batalla de Shanley es una batalla en que los chinos les dan por todos los lados a los americanos en la guerra de Corea y es una batalla y es una película que está batiendo récords de audiencia el nacionalismo lo que llaman allí la diplomacia de los lobos esta agresividad esto pero ellos lo que quieren es ganar tiempo se están rearmando tienen 300 cabezas nucleares quieren tener 700 en el año 25 me parece que es y mil en el año mil no sé cuantas en el año en el año 30 están construyendo portaaviones ya tienen dos ahora van por el tercero Francia no tiene ninguno Inglaterra o Francia quiere hacer una ahora que no lo tendrá hasta el año 50 no sé cuantos y Inglaterra se la ha roto también entonces en este momento lo que dice China bueno yo lo que voy a hacer es que si Estados Unidos quiere intervenir aquí cerca de mí que le salga caro yo no puedo enfrentarme a Estados Unidos pero en mi entorno inmediato voy a ser capaz de enfrentarme a Estados Unidos si llegara el caso y procurar evitarlo mientras I'm bidding for time mientras gano 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 tiempo lo que más temen los americanos en este momento es que haya un malentendido Florence Fornoy que era secretario número 2 de defensa cuando yo estaba allí habla de miscalculation y hay una novela que ha escrito el almirante Stavridis que fue jefe de Estado Mayor de la OTAN donde dice que se llama 2034 a novel of the next world war y esa próxima guerra mundial sucede como consecuencia de un pequeño incidente en el mar de sur de China y que se escapa a todo control y se convierte en un por eso hay otros como Graham Aldison que dicen lo que hay que hacer es acabar con China antes de que China crezca demasiado y esta es una tesis que tiene partidarios en Estados Unidos lo que llaman la trampa de Tucídides lo que hace Esparta cuando ve que Atenas crece mucho entonces ataca a Atenas antes de que pueda convertirse en un rival poderoso bueno ese es el gran peligro Biden decía no hay peor guerra que la guerra que no se desea ayer se reunieron los dos en Bali Biden y Xi y dieron buenas palabras pero los grandes problemas siguen los grandes problemas de tecnología los grandes problemas de derechos humanos los gran problemas que es Taiwán Xi dijo hace tres meses o cuatro que no metan a los americanos la mano en el fuego pues se van a quemar en el congreso del partido dijeron queremos la reunificación pacífica pero si no funciona pacíficamente no renunciamos al uso de la fuerza entonces las espadas están en alto Rodinson un almirante que es el jefe de la fuerza del pacífico de Estados Unidos el año pasado en un testimonio ante el congreso de Estados Unidos es decir que no es una entrevista de televisión sino en testimonio que dijo que él pensaba que una confrontación era inevitable en los próximos seis años bueno yo creo que no me gustaría señalar el místico me parece que la cosa puede demorarse más creo que sería inteligente por parte de ellos hacer dos cosas que es buscar terrenos de cooperación donde pueda ser en el tema sanitario alimentario la lucha contra el calentamiento global aparcar los temas más conflictivos o dejarlos como es Taiwán o como pueden ser temas de derechos humanos y buscar juntos unas normas que puedan decididas entre ellos y con los demás para regir el mundo en los próximos años porque lo que estamos yendo es a tres o cuatro cosas ya son las conclusiones finales la primera es que el dominio occidental del mundo está terminando Europa que ha dominado el mundo durante mucho tiempo ya no la segunda es que el centro de gravedad económica se está yendo al Pacífico al estrecho de Málaga allí está ya el 62% del PIB mundial y el 65% de la población mundial la tercera es que yo creo que vamos a un mundo que va a ser más antipático más digitalizado más empobrecido con más tensión es un mundo que va a ser bipolar aquí va a haber dos grandes gigantes Estados Unidos y China pero va a ser bipolar imperfecto porque cuando quieran hablar de armas necesariamente tendrán que hablar con los rusos que tienen 6.000 cabezas nucleares y cuando quieran hablar de economía tendrán que hablar necesariamente con Europa pero va a ser un mundo donde va a ser ellos los que van Putin quiere jugar a gran potencia pero no tiene banquillo quiere jugar en Champions pero no tiene equipo Rusia lo único que exporta son commodities materias primas gas y petróleo tiene una población envejecida y tiene un PIB que es como el de Italia es verdad que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad y que tiene bombas nucleares y eso hace que se le respete pero no está al nivel cuando Obama dijo esto es una potencia regional fue como una banderilla de fuego en el lomo de un nacionalista como es Putin así que van a ser estos dos pero necesitarán a otros y hay otros países emergentes que están creciendo muy deprisa antes hablaba yo creo que ha sido el alcalde que ha dicho algo sobre la inmigración de África el mundo va a ganar 2.000 millones en los próximos 30 o 40 años de esos 2.000 millones 1.300 millones van a ser África es decir las grandes la época de las grandes migraciones y aquí estamos en primera fila está solo empezando yo me acuerdo que había una vez una conferencia en Agadir cuando estaba embajador en Marruecos y estaba allí el embajador americano y yo nos invitaron a los dos juntos de Estados Unidos y al de España a dar una charla y el americano sacó las que hacen ellos a veces y dice a ver de aquí en una habitación que estaba llena de gente dice ¿quién querría emigrar a Estados Unidos? y todos todos incluido el gobernador que estaba entre nosotros levantaron la mano no es la gente que menos puede no es la gente que ve que bueno en fin yo todo esto os lo digo con toda humildad porque la verdad es que no vimos venir ni la caída del muro de Berlín ni la desaparición de la Unión Soviética ni la primavera árabe ni el COVID ni es decir que mañana pueda aparecer otro cisne negro o como dicen ahora otro elefante negro un cisne negro es una cosa que no se ve venir pero que tiene unos efectos tremendos un elefante negro dicen que es algo que se ve venir pero que somos incapaces de parar entonces puede pasar lo que sí sé es que el mundo va a ser más inseguro más incierto va a haber barreras comerciales va a haber pugnas entre países y grupos de países no va a haber reglas de momento comúnmente aceptadas por todos estáis viendo lo que pasa en la OMC en el foro de solución de conflictos de la OMC donde las organizaciones internacionales pierden eficacia estáis viendo Naciones Unidas en este momento con esta crisis o con la OMS o con tantas otras y como dice Claudio Magris cuando un mundo termina y otro se debate todavía entre los dolores del nacimiento pues es una época es la época de los monstruos un mundo no acaba de terminar y el otro no acaba de nacer vuelvo otra vez es la incertidumbre y todo esto como digo lo digo con mucha con mucha humildad porque recuerdo una frase de Churchill Churchill decía yo tengo diez ideas nuevas cada día de las diez ideas nuevas solo una es buena y mi problema es que no sé cuál es así que muchas gracias 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 amigo bueno muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias no te vayas no te vayas quédate conmigo porque vamos a vamos a despedir ya la sesión de la mañana nos vamos a ir a dar curso a las actividades los encuentros B2B de esas mil quinientas entrevistas que hay ahí detrás con los directores de extienda de todo el mundo de las empresas andaluzas solamente quiero decir una cosa vamos sería una osadía absolutamente terrible intentar concluir o resumir lo que ha explicado hoy Jorge pero a mí sí que me ha quedado una cosa ahí que vamos que creo que va a ser muy interesante desarrollar durante la jornada de hoy y la de mañana también con el resto de conferenciantes y mesas rondas que hay que es la siguiente fíjate el lema de esta jornada de esta extienda global de este año es impulsa tu empresa en el mundo ese es el lema de hecho extienda global extienda nos dedicamos precisamente a animar acompañar a las empresas andaluzas porque en la Secretaría de Generación Exterior que yo dirijo tenemos un lema y el lema es nuestra visión es el mundo la vista la mirada en el mundo no quedarnos aquí en el mundo y el mundo es complejo pero eso es compatible porque la alternativa sería como esto muy complejo y todo muy incerto nos quedamos en casa la visión tiene que seguir siendo el mundo y a las empresas hay que seguir impulsándose al mundo entonces ¿dónde está la clave? la clave está yo creo precisamente en esos tres parámetros que trabajamos desde Extenda es la la inteligencia de negocio la estrategia el conocer el informarse y a partir de ahí establecer tus planes y trabajamos en eso digitalización inteligencia de negocio información y experiencia en nuevos mercados por eso es tan importante la red porque nuestra red está presente en el territorio en esos territorios que van cambiando yo creo que lo importante es que esta información no sea útil para la toma de decisiones no para quedarse un asustado es decir esto es muy complejo esto es muy incierto incertidumbre es la palabra ahora con información con inteligencia de negocio con estrategia y con buen conocimiento del territorio se puede estar ahí y se puede conseguir buenos resultados porque el mundo sigue estando ahí y sigue necesitando esa población necesitando productos servicios etcétera hay que estar ahí por tanto ese difícil equilibrio y combinación entre la geopolítica hoy hemos tenido una elección magistral de geopolítica que pocas personas yo creo que en España y Europa pueden tener esa visión y la tenemos aquí es un privilegio vamos a ser capaces también de combinar eso con nuestros planes y estrategias para poder seguir saliendo al exterior y poder implantarnos y ser fuertes también ahí en ese mundo tan incierto en fin animo a todos a que sigamos en ese camino agradezco muchísimo tu presencia de aquí que hayas estado esa complicidad con nosotros como siempre y nada y a todos desearos también que tengáis una buena jornada ahora vamos a dar continuidad a las sesiones gracias gracias